El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. La siguiente es una producción de Estrella Televisión. Estrella Televisión. Deseándoles un feliz inicio de semana y feliz inicio de mes, comenzamos esta emisión de CNS Noticias. Sean ustedes bienvenidos. Los invitamos a ver nuestros titulares. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Se realizó en Quibdó tercer foro de exposición de inclusión. Alcaldía de Quibdó realiza adecuaciones en las vías de esta ciudad. Empieza la construcción de 1.500 viviendas gratuitas en Quibdó. Habrán edificaciones hasta de cinco pisos. La Secretaría de Educación Departamental CET Chocó busca garantizar el acceso a la cultura escrita. Corbecho, la Corporación para la Belleza Integral de la Mujer Chocuana, abre convocatorias. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNS Noticias. Más de 15 personas heridas dejó un atentado en zona céntrica de Quibdó. Autoridades investigan el caso. Después de 95 días de haberse perpetrado el último hecho violento en el supermercado Mercamés, en el centro de la capital Chocuana, donde perdieron la vida a cinco personas, la comunidad quibdoseña se estremeció nuevamente con otro acto delictivo presentado la noche del viernes, esta vez en el granero Monserrate, en la carrera séptima con calle 24 Esquina. Que estábamos atendiendo a los mineros, pues cuando sentimos fue el golpe de una explosión que estalló, dejándonos sordos, mudos, nosotros no sabíamos lo que hacíamos. Fue un momento de mucha tormenta para nosotros, pero afortunadamente no pasó nada, nosotros no estamos heridos. Las personas que pasaban por la calle y los que estaban alrededor de nosotros, la clientela, los que trabajan la mina artesanal. Momentos de pánico y confusión se vivieron sobre las 6 y 45 de la tarde del viernes, cuando un artefacto explosivo, al parecer manipulado por un hombre que se transportaba en una motocicleta, lanzó hacia el granero. Un petardo y le cayó una esquirla únicamente, me está diciendo eso. ¿Pero qué tiene su familia? Tiene una herida en la parte de atrás de la mano derecha. Hasta el Hospital San Francisco de Asís, se remitieron las víctimas de la granada de fragmentación, donde se recuperaron satisfactoriamente. Con heridas leves, afortunadamente, estos pacientes fueron atendidos, estabilizados, valorados por nuestros especialistas y gracias a Dios ninguno de ellos reviste ninguna gravedad. Este nuevo hecho dejó 18 personas heridas. No, pues iba pasando y me sentía a tomarme una gaseosa con la nietecita ahí, y cuando miré hacia atrás, al rato, mucho ratico, miré hacia atrás y vi una luz y tiré la línea hacia adentro del negocio, y ya de ahí explotó, y ahí cuando me recogieron en una moto y ya para acá, para el hospital. No, la niña ya la revisaron y está bien, yo veo mucho dolor acá en el pecho, en la espalda, acá y ya. Las autoridades ofrecen 10 millones de pesos de recompensa a quien suministra la información sobre los autores materiales e intelectuales del violento hecho, que afortunadamente no dejó víctimas que lamentar. Aquí hay unos elementos de información que nos permiten ya identificar algunas estructuras de grupos armados que pueden haber conllevado este hecho lamentable aquí en Quibdó, pero tengan la seguridad que esas hipótesis que tenemos ya, que puede ser de redes de apoyo al terrorismo o puede haber otro grupo delincuencial, pero tenemos informaciones muy claras dentro de un proceso de investigación responsable con la Fiscalía General de la Nación para lograr muy pronto dar con los responsables de este hecho. Antonio Mosquera, propietario del local comercial, dijo que había recibido amenazas pero que no denunció por temor a represalias. Más y medio ha ocurrido, ellos pues los amenazaban fuertemente que nos iban a albobrer esto, pues nada. Pero nosotros no denunciamos porque algunas veces uno hace mal en denunciar, mejor nos caemos callados. Pero pues después de tantas cosas vimos que haciendo daños a las personas que no tenían que ver con nada. Los habitantes de Quibdó afirman que sienten mucho temor con la ola de inseguridad que se viene presentando en la Villa de Asís. Sí, mucha inseguridad porque realmente yo llevo 24 años de vivir aquí y ahora es que se está viendo el terror de este pueblo. En temas de seguridad desde el Consejo realmente no ha habido un control político, en ello sí tenemos que avanzar y hacerlo también de manera articulada con la administración municipal para sacar, repito nuevamente, mirar una estrategia que imparte nuestra ciudadanía de manera positiva y podamos vivir en un Quibdó en paz. Estamos a puertas de unos Juegos Nacionales donde tenemos que iniciar a reconstruir este tejido social y que mostremos lo mejor de nuestra gente. Por su parte el Defensor Regional del Pueblo exigió mayor presencia y acción por parte de las autoridades. Nos parece sumamente grave y exigimos respeto por la población civil, cualquiera que sea el interés o la circunstancia que esté motivando hechos lamentables y reprochables. Hay que seguir insistiendo en que las autoridades que tienen que ver con el tema de seguridad y orden público extremen las medidas de seguridad en las ciudades de Quibdó. Siempre hemos dicho desde la Defensoría del Pueblo que esto no se nos puede salir de las manos. Las autoridades aún no precisan quién pudo cometer el acto violento. Y a los ciudadanos para que no tengan temor en denunciar y buscar canales que nos permitan obtener información para poder llegar más rápido a estas organizaciones delictivas. Pero la comunidad puede tener la seguridad que aquí hay unas instituciones que están rodeándolos de manera directa para buscar alternativas y contrarrestar estas acciones delictivas. Dice que necesita un ceso de violencia para formar la paz, pero no se ve. Y siempre estamos perjudicados, siempre estamos destruidos de los violentos. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar con esa situación? Nos preguntamos, ¿hasta dónde vamos? Andrea Estrella Oliva, CNS Noticias. CNS Noticias. Inició la construcción de más de mil viviendas gratuitas en este municipio. Edificaciones hasta de cinco pisos tienen la expectativa a los habitantes de esta ciudad. Ya se empieza a notar el comienzo de la construcción de las 1.500 viviendas gratuitas que la Administración Municipal construye en la vía al barrio El Piñal. Estuvimos reunidos visitando la zona con la interventoría que le corresponde hacer el municipio de Quidoy, con la supervisión de Fonade, la firma constructora de Coninsa Ramonache, y encontramos que el proyecto avanza satisfactoriamente. Hoy estamos haciendo implantación y aspiramos que en las próximas dos semanas ya la gente empiece a notar el cambio en el proceso constructivo, que ya empieza a hacerse cimiento. La gente, solo cuando empieza el cimiento de pieza de varilla con cemento, se da cuenta de que el proyecto va avanzando. Eso esperamos que empiece a notarse en los próximos días, pero el proyecto tiene una muy buena supervisión de parte de Fonade y nosotros con la responsabilidad que caracteriza vamos asumiendo la interventoría. El objetivo ahora es poder hacer una vía alterna que permita transportar mejor los materiales de trabajo. Se tienen construidos los campamentos, hoy se están allegando los materiales, solo estamos definiendo la posibilidad de construir una vía alterna que permita poder allegar los materiales constructivos, porque como ustedes bien conocen, la comunidad conoce, el proyecto de construcción del pavimento de la vía, que también va a conducir a ese sector de la platina, dificultaría llevar los materiales hacia el sitio de la obra. Por eso estamos planteando construir una vía alterna por Uribe Vélez, o Apo Uribe Vélez, por la parte posterior del batallón, con un puente, llegaríamos rápido y no se generarían traumatismos al proyecto constructivo de las viviendas. Eso aspiramos también prontamente a iniciar el proceso de reorganización de esta vía que hará parte de la vía de la Circunvalar. El secretario de Planeación expresó que será un trabajo muy completo con escuelas, centros de salud, entre otros. Estamos revisando también la ubicación en esa zona de los espacios de educación, porque debemos construir una institución educativa. En esa zona también un centro de desarrollo infantil, para los cuales estamos disponiendo un lote de terrenos. Aspiramos a atender 700 niños. Deberá construirse una instalación para atención en salud, un centro de salud. Entonces, en todo caso, estamos previendo desde ya la construcción de los espacios que le den un nivel de vida superior a la gente que va a estar ubicada. Se hablan de edificaciones hasta de cinco pisos que requieren ciertas normas de uso y de comportamiento, por lo que se realizarán campañas educativas. CNC Noticias Con el tercer foro de exposición de inclusión, se quiere evaluar cómo va el proceso para que las personas con limitaciones accedan a la educación. Se realizó en la Normal Superior de Guido el tercer foro de exposición de inclusión, un espacio apto para verificar cómo se han desarrollado las políticas educativas y de otros ámbitos en el tema de inclusión a personas con limitaciones físicas. El avance fundamental es ver cómo vemos la manera de que se está garantizando el derecho a la educación, por ejemplo, la población. Hemos podido tener abierta la posibilidad de que la población quindoseña y chocuana pueda acceder al derecho a la educación. Y entonces, el mayor avance que hemos tenido en materia de inclusión aquí en nuestra institución. El rector del plantel educativo dio un parte de cumplimiento al compromiso que adquirieron desde el 2011 con las personas sordomudas. Es bueno recordar que hace más de 10 años la institución asumió por disposición de la Secretaría de Educación atender la población sorda del municipio de Quindó y del departamento del Chocó. Y entonces, hemos aprovechado estos espacios de reflexión para mirar cómo hemos ido avanzando, qué dificultades se han tenido, cómo se puede mejorar la atención a esta población y también cómo crecer en términos generales en el tema de inclusión en la institución. Por su parte, los estudiantes se han abanderado de este proceso resaltando la importancia de valorar y de no rechazar a las personas que se ven impedidas para realizar algunas acciones. Bueno, lo que quiero resaltar es primero invitar a todos a que entendamos que la inclusión debe ser parte tanto de la sociedad como de cada uno. En algún momento todos hemos tenido alguna deficiencia en algo, alguna discapacidad, como por ejemplo, ha sido un lugar, por ejemplo, yo que tengo gafas, que en ocasiones si no las tengo no puedo ver bien. En algún momento todos hemos sido discapacitados en algo. Entonces, tomar la discapacidad no como un problema, sino como parte de nosotros y queremos ayudar a organizar para que todo sea mejor. Es aceptarla y ayudar a que todas esas personas que tienen de una u otra forma limitaciones diferentes sean ayudados e incluidos en la educación. El objetivo es mirar en los temas sociales cómo se incluyen a las personas con cierto tipo de limitaciones. Vemos también la nueva visión del urbanismo que debe haber desde el hogar y las instituciones para que esta población realmente pueda tener la movilidad necesaria y así pueda acceder de una mejor manera al servicio educativo. El llamado es acoger a esta población, entender que son miembros de una sociedad, son seres humanos y que todos debemos estar dispuestos desde nuestro quehacer, desde nuestro rol, a considerar siempre la posibilidad de que es una población real, que existen, que son seres humanos y que tenemos que estar dispuestos a hacer la gestión necesaria para que ellos se sientan cómodos en nuestro contexto y en nuestro medio. CNC Noticias Continúan los trabajos de adecuación de diferentes vías de Quibdó. Ya son varios puntos de la ciudad que se ven intervenidos en el proceso de adecuación de las vías, esto con el objetivo de mejorar algunas deficiencias que se han presentado. Esto expresó la Secretaría de Infraestructura de Quibdó. Lastimosamente la ciudad o la Secretaría de Planeación no cuenta con unos planos récord donde nosotros podamos identificar claramente antes de la excavación qué clase de tubería nos íbamos a encontrar. Entonces siempre eso ha complicado un poco el trabajo, gracias a Dios. Ya esos inconvenientes han sido superados de mano de EPM, de Dispaz, de las diferentes instituciones que tienen que ver con este problema. Ahora en la carrera séptima, entre calles 26 y 27, se le da solución al problema de inundaciones por la obstrucción del destino final de las aguas lluvias. Básicamente, como ustedes, como toda la comunidad lo vivió en estos meses que han sido de tanta lluvia, en ese sector se estaba formando una piscina, una lámina de aguas siempre considerable debido a que había un canal y el canal por ciertas personas fue sellado. En este momento estamos en la intervención de ese canal a través de la ejecución de ese contrato. El objetivo de los trabajos que se han realizado es responder a un plan eficiente de vías en la ciudad, por eso hacen un llamado a la tolerancia por parte de la población. Pedirle a la comunidad y a la población que, como estamos haciendo cambios estructurantes a la ciudad, siempre se nos van a presentar un poco de inconvenientes, pero que poco a poco iremos construyendo para una mejor calidad de vida para los ciudadanos y demostrarles así que estamos haciendo la tarea. CNC Noticias Quédese con nosotros que haremos una pausa comercial y ya regresamos con más aquí en CNC Noticias. CNC Noticias CNC Noticias